Estas bellas fotografías me hacen recordar los versos de un poema de Rubén Darío, Sinfonía en Gris Mayor, que dice El mar, como un vasto cristal asogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín.